¿Se ha dado cuenta que de repente usted tiene un montón de tickets en su casa de tránsito o tiene de repente una infracción hasta la más sencilla que no ha pagado? Deje que The Ticket Clinic solucione su problema. The Ticket Clinic tiene más de 20 años de experiencia y más de un millón de tickets arreglados. Arreglan a hacer el ticket más sencillo con una sola llamada. The Ticket Clinic siempre está listo para solucionar cualquier problema o violación de tránsito, incluyendo un DUI o para que usted no tenga que ir a corte, mejor llámenles. 1-800-538-9000, 1-800-538-9000, desde solo 199 dólares ellos le ayudarán con una infracción de tránsito sin que le afecte sus beneficios de conductor. A las primeras 30 personas que llamen les van a dar un 10% de descuento. Por eso se lo digo, llame ahora mismo, 1-800-538-9000, 1-800-538-9000, The Ticket Clinic. Regresamos con Jenny, que pasó en su conferencia de prensa. Volvemos.